Música Caminemos juntos hacia el sínodo, un acontecimiento de gracia. El Papa Francisco ha invitado a discernir, a interrogarse y a escuchar las necesidades y voluntades de todos. Participemos como pueblo de Dios, ya que el Espíritu es el que habla a través de quienes participan. Esto es sinodalidad, caminar juntos hacia una misma dirección. Nuestra diócesis realiza este camino para anunciar el Evangelio. Quiere escucharte, quiere oírte, quiere conocerte. Todos hemos sido invitados a participar. Es un proceso de escucha, es un proceso de diálogo. Caminemos juntos por una iglesia sinodal. Comunión, participación, misión. Sínodo 2021-2023 Hola, hola, queridos amigos. Les habla Luis Fernando Revelo, miembro de la Comisión Diosesana, que está llevando a cabo este sínodo aquí en nuestra diócesis de Ibarra. El Papa Francisco ha convocado a vivir el sínodo y vivirlo en el sentido señero del término. Caminar juntos, construir el camino juntos. Y este sínodo está marcado por tres cosas importantísimas que se conjugan mutuamente. La comunión, la participación y la misión. Yo quiero hablarles un poquito de la comunión. Como su nombre le indica, común unión, comunión. A caminar juntos, a vivir esta manera de ser, de actuar, de obrar con los demás. Esa comunión que significa la relación con Dios y con los demás, con los seres humanos, con los hombres, con las mujeres que nos rodean. Vivir en común unión. No podíamos hablar de una buena relación con Dios si yo no veo en el otro el rostro de Cristo. Si yo no amo al otro como me ama Dios. Entonces caminemos en esta comunión. No olvidemos también que la comunión está también enmarcada dentro de lo que significa la Eucaristía. La Eucaristía es la cumbre y la cima de la vida cristiana. Cuando uno asiste a la Eucaristía significa que hay una común unión entre todos los que participan en la Eucaristía. La comunión nos lleva pues a participar, a hacer este camino juntos. El Señor Jesús ya lo había manifestado en alguna ocasión. Que todos sean uno para que el mundo crea. Caminemos unidos en este sínodo diosesano. Abrámonos a la participación donde cada uno nos pongamos a la escucha de lo que dice el Espíritu Santo. Todos unidos en actitud de oración. Buscando siempre el discernimiento. No olvidemos pues que el sínodo no es un parlamento. No es una asamblea. El sínodo es un caminar juntos. Un escuchar lo que el otro dice. Nos cuesta escuchar. A veces queremos imponer lo que nosotros pensamos. Como a nosotros nos parece. El sínodo pues tiene que llevarnos a la escucha del otro. A la escucha y el protagonista de todo esto es precisamente el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos une. El Espíritu Santo nos convoca. El Espíritu Santo nos reúne. Y cuando nos ponemos a la escucha del Espíritu Santo. Y cuando nos ponemos en actitud de oración. Y cuando todos en mancomunión de esfuerzos caminamos juntos. Vamos haciendo esto que se llama el sínodo. Dios es un Dios caminante. Es un Dios que camina. No es un Dios estático. Dios camina con su pueblo. Dios camina con su iglesia que peregrina aquí en la provincia de Imbabura. Jesús camina. No es estático. Recuerden lo que pasó con los discípulos de Maús. Él camina. Y en ese caminar va hablándoles de la palabra de Dios. Les hace descubrir esa realidad. Pero unidos. Necesitamos comunión. Común unión. No olvides querido hermano. Que esta etapa sinodal tiene que servirnos para mantenernos férreamente unidos. Y repito lo que decía Jesús. Que todos sean uno para que el mundo crea. Importante también tomar en cuenta la comunión eclesial. Esta comunión eclesial que nos invita pues a una comunión. A un caminar entre la iglesia que está peregrinando y la iglesia celestial. No olvidemos también la dirección vertical. La iglesia que camina y la iglesia que se comunica con la iglesia celestial. Entran en comunión. Y también la dirección horizontal. Eso que se abre hacia los seres humanos. Hacia los hombres. Importantísimo tomar en cuenta esta dimensión también de lo que habla la comunión eclesial. Dirección vertical y dirección horizontal. Hacia el otro. A descubrir quién es el otro. A mirar al otro. A descubrir el rostro de Cristo en el otro. A caminar juntos. Queridos hermanos. Entonces es importantísimo tomar en cuenta todos estos elementos que se van conjugando dentro del sínodo. La comunión. La participación. Y la misión. Y en primer lugar la comunión. Común unión. Común unidad. Vivir todos juntos. Vivir unidos. Dando testimonio de vida cristiana. Dando testimonio de que Cristo está conmigo. Y ese rostro de Cristo descubrimos en los demás. Jesucristo se metió en el mundo. Y en el mundo le encontró a Dios. En la común unión. En la común participación. Oración para el sínodo. Estamos ante ti, Espíritu Santo. Reunidos en tu nombre. Tú eres nuestro verdadero consejero. Ven a nosotros. Apóyanos. Entra en nuestros corazones. Enséñanos el camino. Muéstranos cómo alcanzar la meta. Impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras. No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. Concédenos el don del discernimiento. Para que no dejemos que nuestras acciones se guíen por prejuicios y falsas consideraciones. Condúcenos a la unidad en ti. Para que no nos desviamos del camino de la verdad y de la justicia. Sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. Esto te lo pedimos a ti. Que obras en todo tiempo y lugar. En comunión con el Padre y el Hijo. Por los siglos de los siglos. Amén. Sinodo 2021-2023 ¡Gracias! 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 Gracias.